¿Ya conocías la hacienda de Abandonada? ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un video más. Hoy vinimos a conocer la famosa Hacienda del Diablo que se encuentra aquí a mis espaldas. Miren qué casa tan espectacular. Vamos a explorarla, vamos a ver qué encontramos. Cuarto por cuarto y todo su alrededor. Pues vamos a darle. Esa es la entrada. De esta gran casa es una entrada muy grande. Ahorita vamos a ir a investigar ahí. También hay como un cuarto, una habitación alejada de la casa. Miren esa fachada. Espectacular. De este lado hay como unos tipos baños o residuos y huele bien gacho. Bueno, eran como unas oficinas con baño. una pequeña ventana hacia este panorama. un baño muy chiquito. Muy estrecho. De este lado conecta a otro cuarto. eran como un baño muy chiquito. Eran como que oficinas porque son son cuartos muy pequeños. De igual manera bueno, este es el baño de de la otra habitación. una gran cochera. Y aquí no sé qué tiraron que huele espantoso. Pura basura. Entrada principal y como que un recibidor aquí. Muy bonito. En aquel entonces. El piso, miren. Ya muy vandalizado. Con una terraza espectacular. espectacular. Wow. Vean más que era. Este es el baño de ahorita. doble altura. Vamos a seguir recorriéndola. Vamos a seguir recorriéndola. acá de igual manera. Un salón grande. Con estas vistas. Y como que un baño aquí. O no sé qué era. Ah, miren. Con escalones. Son marcha a pared. Ah. Qué sería aquí. No sé qué sería aquí. Vamos a subir las escaleras. Vamos. Vamos para acá primero. Wow. Aquí sí está todo destrozado. Aquí como que el. El techo era de lámina. Y se lo fueron robando. Se fue cayendo. Un tipo palapita. Ah. Esto sí está muy grande. Todo lo que se cayó aquí. Ahí fue. Miren. Ahí está muy grande. Todo esto. Vamos para acá. Para estos cuartos. Y ahorita vamos al segundo piso. Vamos. Un vestidor me imagino. otro lado. Y. En este lado, había también como que algo de ladrillo que también se derrumbó o tumbaron. Esta me imagino que era como un pórtico y este un baño. Esos cuadritos son maderas, es lo de todo el piso, lo que quitaron de todo el piso, no sé si los dueños, no sabe quién lo quita. Me gusta que hay mucha piedra, sea muy bonito, muy rústico. Vaya aquí que hay, no pues como una alcantarilla nada más. Miren, hay como un tipo de escaleras, escaleras de piedrita. Muy, muy, muy bonitas. Estas escaleras rodean toda la mansión, toda la hacienda más bien dicho. Miren como está rodeada de pura piedra. Por acá abajo, hay como un canalito por donde se iba el agua. Vienen este canal por donde se iba el agua y así se ve desde acá. Vamos a rodearla por aquí, a ver cómo se ve. Miren cómo se ve, espectacular. Qué chulada de casa. Con pura piedra de esta. Oh, qué gran toma. Se ve con ganas desde aquí. Miren cómo se ve. 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 Miren que espectacular Vamos ahora si a la planta de arriba Una bocina Esta va muy grande ¿Vale? Gracias. Gracias. Saludos a mi compañero Daniel Kenda, ahí abajo haciendo su video. Gracias. Esa es la gran terraza que está por enfrente de la casa, por ahí está la entrada. Esa es la terraza que está enfrente. ¿Qué es eso? Hay como una cueva ahí. A ver si se logra. Esa es la que es aquí. ¿Qué es eso? 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 Pues era una casa muy grande y con muchísimos baños, eso sí. Vamos a grabar aquella, como que aquel cuarto, a ver qué hay ahí. Ah, tenía una cancha, no la había visto como una cancha de básquet y acá tenía arbolitos sembradas. Es grandísima. Bueno, y aquí era como un mirador. Sí, lo más seguro. Pero, las escaleras las tiraron, ya no hay escaleras. A ver, vamos a ver si podemos subirnos así. Se logró. Pudimos subir. Ya no hay escaleras. Y, en efecto, era un mirador. Con banquitas de concreto. Desde aquí me imagino que vigilaban la casa. Desde aquí se ve toda la propiedad. Muy grande. Vean, ahí está su entrada. Esa es la entrada. Se viene por aquí, por aquí, por aquí. Y, llegamos a la gran casa. ¡Qué espectacular! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!